La reina Isabel II es el personaje más longevo en el poder. Cumplió 91 años de edad el 21 de abril. Nieta e hija de reyes llegó al trono a los 26 años. Su reinado ha durado 65 años. Tiene 70 años de casada con su primo el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Su nombre es Elizabeth Alexandra Mary, pero es conocida como Isabel II del Reino Unido. Oficialmente su título en el Reino Unido es Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios reino. Jefa de la Mancomunidad de Naciones, defensora de la fe. La monarca británica encabeza el mayor imperio del siglo XXI. Su poder se extiende a 16 de los estados soberanos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Oficialmente tiene un título distinto de cada uno de sus reinos. Reina de Canadá en Canadá, reina de Australia en Australia, etc. En las Islas del Canal e Islas del Man es reconocida como Duque de Normandía y el señor Lord de Man, respectivamente. Otros títulos tradicionales son Defensora de la Fe y Duque de Lancaster. Es el símbolo de la Unidad Nacional de los Británicos y su representante ante el mundo. Es la principal figura política de los 53 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. Es la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ejerce funciones constitucionales significativas. Vive en el Palacio de Buckingham, en Londres. Su hijo Carlos y sus nietos William y Harry viven en el Palacio de Kingston. La Casa Real gasta 10 millones de dólares anuales en el mantenimiento de sus palacios. Su fortuna asciende a 534 millones de dólares. Tiene inversiones por 173 millones de dólares en empresas. Los gastos de la monarquía ascienden a 30 millones de dólares al año. Por sus funciones como reina, percibe honorarios de 20 millones de dólares anuales. Isabel II se da vida de reina.